Soy el microprocesor de la voz de la microprocesor de la industria 2000. Queremos ver, grabar tu impresión, queremos ver qué es para ti ver algo tan significativo en tu trabajo. Y pues bueno, vamos a ver, ¿sí? Corto. ¿Dónde veo el arco? Ahí está. Entonces, Roberto, venimos aquí caminando y bueno, pues aquí enfrente tenemos aquí. Y es la primera vez que está viendo un kit nuestro querido Roberto, la voz de Michael Knight. Pásate de este lado. Y solamente se activa si Michael le habla. Hola, Kit. Creo que no te escucha, háblale más duro. Kit. Ay. ¡Ja, ja! Eres igualito. ¡Qué bruto! No, 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 no. No, 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 eh. Súbete, por favor. Es más, siento que me ofendo si digo que es árbol de Navidad. ¡Ja, ja, ja! Pero mira, qué bárbaro. Hola, Kit. Michael, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás? Ya nos conocíamos. Sí, ya sé, soy Roberto Carrillo. Soy nada más la voz de Michael Knight. En circunstancias normales, el primero me hubiera presentado, pero me temo que estas no son en absolutas circunstancias normales. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Mira cuántos botones. No, está increíble, eh. Y aprieta el famoso botón de turbobus. Ahí está. Ah, aquí. No oprimas el de turbinas. Algo me dice que no debes oprimirlo. Vamos a ver. ¡Oh! Mira nada más. Te da ubicación y todo. A ver. ¡Wow! Pero eres el mismo. No has cambiado nada. Estás igualito. Qué bien conservado estás. Qué bárbaro. No, está increíble. No, 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 no. Esto sí es un auto increíble. Fantástico. Y bueno, amigos, pues, Roberto Carrillo ya conoció por primera vez aquí y les tenemos una sorpresa que ya revelaremos muy pronto. Hola, chicos. Sí, no se la pierdan, eh. ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno!